miren qué chulería miren ustedes mismos la chulería estas son palomas rizadas estas son palomas rizadas tienen un parecido muy muy peculiar a las palomas comunes pero lo que la se ve diferente a las palomas normales es su los rizos de su plumaje deben que la pluma en vez de tenerla normal como la tienen todas las palomas pues ésta tiene la pluma con unos requisitos como vamos a decirlo claro como un mojadito seco ella tiene su pluma vía rizada son unas palomas bueno con este color creo que ustedes se pueden identificar mejor miren miren el color y la forma de su pluma la forma de su pluma lo dice todo y la hace ver muy diferente muy diferente a las demás porque hay seguidores que tienen palomas tienen una especie rara y dicen hay se me ligó con esta no no fue que se te ligó esa es otra raza un seguidor también una paloma y me dijo mira eso eso fue que se ligó con él no no fue que se ligó lo que pasa que son otras razas miren aquí ahora que tengo una en la mano miren miren para que ustedes ven más de cerca miren cómo es el plumaje de esta paloma miren miren como todo 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 lo normal de una paloma normal miren todo es una paloma normal a simple vista pero el plumaje la hace ver muy diferente miren así que ya ustedes hoy también conocieron lo que son las palomas rizadas a ver si se ve a tomar una foto porque está bien así que no olviden suscribirse al canal darle like compartir el vídeo activar las notificaciones dejar su comentario ya conocieron también lo que son las palomas rizadas miren estoy haciendo varios vídeos de cada especie de palomas a la que yo pueda para que ustedes sea al gusto de ustedes decir bueno don alfredo me gustó la rizada como están entonces yo como me comunico con el señor le dejo saber si hay que hacerla llegar a santo domingo él me dice que se le hace un poco difícil pero si par de seguidores quieren a ver yo puedo venir así como yo vine hoy voy a echar otro viaje pero cuando sea unos cuantos padres porque no voy a venir por uno ni dos padres a santiago como tres horas de trayecto tiempo por dos o tres para así que cuando ya yo le diga bueno tantos seguidores quieren me depositan y yo le hago llegar suave sin ningún problema bendición